A los amigos del Face, estoy ahora en la Ciudad de México, ayer en Quintana Roo, antier en Veracruz, y mañana voy a Panamá, porque me invitan a la Feria del Libro de Panamá. Me invitan a la Editorial Planeta y voy a presentar el libro de Catarino, Erasmo Garza, Revolucionario Bandido en Panamá. ¿Por qué en Panamá? Porque ahí estuvo de combatiente Catarino, ahí pierde la vida en lo que es el puerto de Bocas del Toro, Panamá que antes era Colombia, y hasta allá llega este internacionalista, este revolucionario mexicano, extraordinario, un héroe anónimo, y sobre eso trata este libro, y les interesó que se dé a conocer más la vida de Catarino en Panamá. Me pagan los viáticos de la Editorial Planeta. Aclaro esto porque ya ven cómo están enchilados nuestros adversarios. no aceptan de que yo no tenga bienes. Les parece increíble. Imagínense que no tengo desde hace muchos años tarjeta de crédito, cuentas de cheque, no tengo mansiones, no soy como ellos, porque lucho por principios, lucho por ideales. Entonces, no es posiblemente, que dije ayer y repito ahora, que si no es cierto lo que estoy diciendo, lo que manifesté en la 3 de 3, pues que me exhiban, el Cisen y Hacienda revisan hasta la basura de mi casa. Tienen toda la información, que no acaso, escuchan todas las conversaciones, que no acaso, por ley incluso, estoy considerado como político expuesto, y cualquier movimiento en bancos, de inmediato, llega a la oficina de inteligencia de Hacienda. Una vez que hice, cobraron un cheque de 300 mil pesos, porque después de la campaña del 2012, me dieron 50 mil pesos mensuales durante seis meses, sí, así fue, seis meses, 50 mil pesos. Creo que uno de los partidos que me postuló como candidato a la presidencia, pasó la campaña y entonces quise cobrar el cheque, los 300 mil pesos. No pude, me llevó mucho tiempo, porque iba siempre a Hacienda. Llegábamos al banco y no, no se puede, este, pero ¿por qué? y regresaba hasta la tercera vez me pagaron el cheque. Entonces, ellos llevan al banco un seguimiento de todo lo que hacemos, pero saben muy bien de que nos pueden cuestionar, calumniar, pero nunca van a poder decir de que somos deshonestos, corruptos, como son ellos. Tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política. Ya mañana yo les informo sobre la exposición en la Feria del Libro de Panamá, del libro este de Catarino Erasmo Garza, que se envío un saludo.